Ay no, que asco de chico Ay no, tú y yo cancelado Pepe Deja el Pepe para lo último No puedo creerlo, me tocó un tontito ¿Qué, qué, qué papá, papá, estás bien? No, no está nada bien, así que no me vuelvas a hablar ¿Qué haces? Eres un desgraciado Te esperé por horas y me dejaste plantada ¿Qué es esto? Por favor, guarda la cama y daje la voz Este no es un lugar para esto Pepe, pero yo ni siquiera la conozco Ahora te haces el que no me conoce, ¿verdad? Cuando me dejaste ahí plantada sufriendo Yo sabía que no podía dejar entrar a este hombre Pero le estoy diciendo que yo no hice nada Papá, solamente me usaste Y cuando ya no me quisiste me botaste Así como si fuera nada A ver señor, por favor Voy a pedir que se retire Este no es un lugar para escándalos Pepe, pero yo no hice nada No voy a seguir peleando con usted Señorita, susuéneme Buen día, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Javier Juárez ¿Y viene a su cita o ya la hizo? Sí, 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 ya la tengo Pues es que mire, le explico Este lugar es para personas que buscan el amor en dos minutos Y a usted le va a tomar un poco más de tiempo Pepe, pero ¿qué me está tratando de decir? Pues ¿cómo que qué? Pues que con su problemita vamos a tardar mucho más Así que mejor regrese otro día ¿O no? Pepe, pero... Este es un lugar para citas rápidas ¿Entiende o no? ¡Rápidas! Y además, como le dije, ya no tenemos mesas disponibles Hola, buenas tardes Mi nombre es Emily Perea Buenos días Con permiso ¡Holi! Hola linda, ¿cuál es tu nombre? Yo también quiero mi hoja ¿Qué no ve que estoy ocupada? ¿Cuál era tu nombre? Me llamo Yoli Gracias Sí, como te decía Tu empleada Rocío No me quiere dejar pasar ¿Qué estás haciendo, imbécil? Estoy hablando con tu jefe Aparte de odioso, inservible Me mire señorita Señorita Que quiero que me dé mi pase Usted Se nos deja de molestar Hola, bienvenidos a todos nuestros participantes nuevamente Espero se la pasen muy bien y se diviertan Especialmente los que sí saben hablar Muy bien Cada pareja tiene dos minutos para conocerse Y cuando suene la campana Las mujeres tienen que moverse del lugar Frente a ustedes hay una hojita en donde están sus nombres Ustedes deciden poner una tachita o una palomita Dependiendo de sus preferencias Y una vez que crean que hayan encontrado su pareja ideal Pueden pasar a la sala enseguida En donde pueden bailar, comer Y seguir disfrutando para conocerse y hacer clic Bueno y recuerden Esta es una cita romántica No de trabajo Así que no olviden abrir sus corazones No puedo creer, estoy muy emocionada Y no puedo creer que la primera vez que me haya tocado una cita como esta Me toque con un hombre tan guapo como tú Eres muy guapo, ¿eh? Nunca te lo habían dicho Bueno, en verdad estoy muy, muy nerviosa Nunca había hecho esto Pero es impresionante No lo puedo creer Estoy muy emocionada Bueno, ya, ya Creo que yo ya hablé mucho mejor Háblame de ti Mucho gusto Soy Javier No puedo creerlo Mi toco un tontito ¿Qué papás? ¿Estás bien? No, no está nada bien Así que no me vuelvas a hablar Hola, hermoso ¿Cómo estás? Ay, qué increíble Si te ves a camisa con ese saco Estoy emocionada Por comentar nuestros outfits Mucho gusto Soy jajaja Bibi bien Ay, no Qué asco de chico Ay, no Tú y yo cancelado Pepe Deja el Pepe para lo último Yo soy Pepe Ahorita nos vemos Hola Tienes tú Al revés Mire, para que usted No pierda más Su tiempo Tacheme de una vez Me llamo Javier Y yo soy mamá soltera Mira Si gustas Puedes tacharme de una vez Me llamo Cristina No, no, no Yo Yo no haría eso Yo Yo le daría Una oportunidad Y Qué gusto Que sea madre Su hijo Es muy Muy lindo Sí Y a veces Es muy difícil Tratar con él Y Cuénteme A qué A qué Se dedica Soy gerente En el aeropuerto Principal de la ciudad No 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 Puedo Creerlo ¿Y por qué no? Porque una mujer No puede tener puestos Grandes O importantes O porque soy mamá Debo quedarme Todavía en la casa No, no, no Yo Lo 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 Quise Decir Es que Yo Yo Admiro Muchísimo A Todas Las Mujeres Y Tienes Toda Mi Admiración Me gusta mucho Hablar contigo Dime Tú A qué Te dedicas Yo Soy Du 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 Bueno Se terminó El tiempo Pueden cambiar Han sido Los minutos Más interesantes Y cortos De mi vida Pepe ¿P-P-Podemos Hablar? De-de-de De verdad Han Han Sido Los Los Mejores minutos que he pasado con alguien. Bueno, bueno, sigamos con las parejas, por favor. Eres muy buena bailando. Gracias, qué amable. Y dime, ¿dónde aprendiste a tener esta coordinación tan mala? Recuerdo que la única bebés que tuve para bailar, ni siquiera fui. ¿Y me puedes decir por qué no fuiste? Yo tenía una cita con una mujer muy hermosa. ¡Guau! ¡Qué picarón! Eres todo un don Juan. Yo fui con mi mamá. Ella me invitó para que yo no me sintiera mamal. Eso es demasiado tierno. Me acuerdo que ella me rendió una limomocina aquella vez. Entonces tu mamá es una gran mujer. Y ya veo por qué. Te mereces eso y más. Quisiera que mi hija fuera así conmigo. Pero ahorita está pasando por una etapa muy complicada. No digas eso. Ella pues está muy niña y pues necesita su tiempo. ¿Qué haces? ¡Eres un desgraciado! ¡Te esperé por horas y me dejaste plantada! ¿Qué es esto? Por favor, guarde la cama y baje la voz. Este no es un lugar para esto. Pero yo ni siquiera la conozco. Ahora te haces el que no me conoce, ¿verdad? Cuando me dejaste ahí plantada sufriendo. Yo sabía que no podía dejar entrar a este hombre. Pero le estoy diciendo que yo no hice nada. Solamente me usaste. Y cuando ya no me quisiste me botaste así como si fuera nada. A ver, señor, por favor. Voy a salir que se retire. Este no es un lugar para escándalos. Pero yo no hice nada. No voy a seguir callando con usted. Señorita, suéltame. No se aburran de él. Es un accidente. A ver, les voy a pedir a los dos que se retiren de este lugar. Este es un lugar serio. No para que estén haciendo este tipo de cosas. Yo no me voy a ir. Porque yo vine por una cita y a conocer a alguien. ¡Increíble! A ver, esto es fácil de aclarar. Desde que llegamos vi como ella realizó el feo y ni siquiera lo ha dejado hablar. Entonces fue al baño. Y... Mira, tú no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es el peor show de tu vida. Para que no le queden ganas de volver jamás. Pero me vas a dar el dinero que me prometiste, ¿verdad? Porque mira, al final de cuentas yo vine aquí para encontrar una pareja. No a... Te voy a dar el dinero suficiente. Mucho más de lo que los mocosos que vienen aquí te pueden ofrecer. Pero ¿por qué están haciendo esto? Porque personas como tú no pueden entrar a estos lugares. Usted es muy mala trabajadora. No tiene por qué decidir quién puede encontrar a la pareja y quién no. Ay, ya ahora me vienes a hablar de amor. Sí, apenas sí puedes hablar. ¿Y me quieres venir a decir algo cuando apenas puedes decir una miserable palabra? No sabe ni qué está hablando. No puede venir y decidir quién puede entrar y quién no. Porque si entra gente fea o con problemas como yo, eso no le debe de importar. Porque el amor viene para todos. Pues mientras esté aquí yo, no. Por algo estoy aquí. Yo puedo decidir quién entra y quién no. A quién miro feo y a quién desprecio. Como se me dé la dana. Ah, sí. Pues, adivina qué estoy haciendo. No sé, ni me importa. Pues, díselo al supervisor que quiere hablar contigo. ¿Qué pasa? Nada, señor. Es que... Perdón, señor. No volver a pasar. ¿Cómo? ¿O sea que tú tampoco hablas bien? No, no. No. Es... Es... Solo me gusta pasar cuando estoy nerviosa. No. Que quieras disfrazar tu condición. Es... Es... Perdón, perdón. O sea... No, no. Mienta. Porque usted esconde su condición para poder tratar mal a las personas como nosotros. Porque se esconden para poder burlarse de nosotros. Todos podemos ser felices tal y como somos. Cristina, ¿quieres ir conmigo a otro de mis restaurantes a seguir con la velada? Espera. Espera. ¿Este lugar es tuyo? Sí. Es una de mis franquicias. Lo... Lo siento. No puedo creer la clase de persona que eres. Mira que burlarte de él cuando tú hablas peor. Lo... Lo... Lo siento. Ya basta, sí. Eres una pe... 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 Hola, amigos. Yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!